Es una enorme irresponsabilidad lo que está ocurriendo, es una enorme responsabilidad lo que está haciendo el Partido Popular y sus aliados. Nos apena enormemente ver al Partido Socialista apoyando al PP. Creo que Pedro Sánchez ganó las primarias diciendo que iba a estar más cerca de Podemos que de Rajoy. Lo que estamos viendo, por desgracia, es que el Partido Socialista está apoyando al partido de los corruptos, está apoyando al partido de los delincuentes y está apoyando al partido que más está trabajando para romper España. Porque si hay un partido que rompe España es el Partido Popular. Si hay una fuerza política que convence cada día a decenas de miles de catalanes de que se vayan de España es el Partido Popular. El partido que amenaza la unidad de España se llama Partido Popular. Y la única posibilidad de que España exista en el futuro como proyecto unido es que la mayor parte de los catalanes decida, democráticamente, sin un referéndum, quedarse con nosotros. Me parece gravísimo que a los líderes de ONU cultural y de la Asamblea Nacional Catalana les hayan mandado a prisión por haber organizado una movilización pacífica.